En el marco de la campaña Misión Dengue, desde la modalidad especial surgió un proyecto que se trata de la elaboración de saumerios que actúan como repelente de mosquitos. A raíz de esto y junto al municipio, surgieron dos propuestas que tienen como objetivo la de concientizar y sensibilizar sobre las medidas de prevención y de cuidado del dengue. Una de esas propuestas que ya está en marcha es la invitación que hemos realizado a los estudiantes de segundo año de todas las escuelas acá de la localidad en donde los estudiantes nuestros los reciben aquí en nuestra institución y les enseñan a realizar justamente estos saumerios con la idea, como decíamos antes, de concientizar pero también de formar agentes preventores sobre esta problemática. La idea también es que estos estudiantes después puedan replicar lo que aprendieron acá en la escuela junto con su familia en sus hogares. Estas jornadas de encuentro ya comenzaron la semana pasada, ya nos han visitado algunas escuelas y bueno, ha tenido muy buena respuesta, digamos. Y te decía que otra de las actividades que surgieron también junto al municipio son las jornadas de cocanje que se van a estar llevando a cabo esta semana. Allí la invitamos a la comunidad a que se acerquen a los puntos, a los puestos, en donde van a poder dejar latas, aceite usado, cartón, botellas y a cambio se van a llevar saumerios elaborados por los estudiantes y bolsitas de compost. Bueno, Wada, contanos un poquito acerca de estos saumerios, de a qué aromas los están realizando y además, qué cursos los están haciendo también. Bueno, este proyecto es institucional, así que lo están realizando todos los estudiantes de la institución de la modalidad, acá de la modalidad. Y están hechos a base de hierbas, así que tienen como un aroma en sí, no cumple la función tanto de aromatizar, sino que es algo como similar al espiral, digamos. La idea es repeler los mosquitos para sumarse también a la campaña contra el dengue. Exacto, hemos hecho las pruebas como de campo y sí, cumplen esa función que es la de alejar, la de ahuyentar a los mosquitos y bueno, sí, fue una manera de sumarnos al dengue en cuanto a qué medidas de prevención podemos tomar para evitar la picadura de la edesagypti.